Ahora vamos a continuar con las iglesias y ahora vamos a hablar de la iglesia de Piatira, ¿verdad? Aquí está. Y ya comenzamos, ya comenzamos con... Vamos a mover esto para acá. Con las siete iglesias, aquí dice... La primera era, Éfeso, era la iglesia ortodoxa, pero sin amor. Y miramos que cuando estudiamos esa particular, esa iglesia particular, miramos que era una cosa muy tremenda de que uno puede seguir, pero sin el amor, dándole amor a Dios. Simplemente este Dios de nosotros, ustedes saben lo que hizo para nosotros, murió para nosotros, nos dio la salvación, ¿verdad? Cuando nosotros creímos en Él. Pero esas personas no tenían ese amor. Y siempre tenemos que entender que también en la iglesia estamos muchas cosas, ¿verdad? Trabajamos mucho ahí. Tomamos el tiempo de hacer lo que debemos de ir a la iglesia, ayudar a los ancianos, ayudar a la comunidad, todas estas cosas, ¿verdad? Pero nunca debemos de quitar el enfoque de donde debe estar. Y ese es el amor que debemos de tener por nuestro Señor, el Salvador. Cuando uno piensa, se sienta nomás solo. Y hazlo cada día si quieres, ¿verdad? Nomás ahí solo y pensando, ¿qué es lo que hizo Dios para nosotros? ¿Dónde no vamos a ir? ¿Qué tantas veces se ha entremetido en nuestras vidas donde Él está cuidándonos? Estaba pensando el otro día cuando estaba viendo esto, donde conté las veces que me hubiera yo, me podría morir, ¿verdad? O tener un accidente muy mal, pero eran una, dos, tres, cuatro veces en mi vida, ¿verdad? Desde cuando era niño, adulto, que yo me podía morir, pero no, 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 yo siento que no dejó Dios. Yo lo dió en unas ocasiones, yo sé que no lo dejó Dios, ¿verdad? Porque da tiempo, da tiempo para entender cómo uno debe de amar, porque Él debe de ser primero en todo. Nosotros somos infieles, Él es fiel. Esta iglesia no está haciendo así. La iglesia en Esmirna, dice que la iglesia es sufriente, ¿verdad? En Esmirna, déjame ver aquí, Esmirna, donde dice, esta iglesia estaba haciendo lo que debía de ser. Su enfoque era Jesucristo, ¿verdad? Su enfoque era la palabra, era todas estas cosas que deberíamos de ser. Y no tenía mucho de decirles a ellos, Jesucristo. Pérgamo, la iglesia comprometida, que dice Dios, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balá, que enseñaba a Balá a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es muy fácil y puedes ver un, si te puedes, se quiere meter en el Google, ¿verdad? Puedes ver que tantas iglesias en este mundo han sido comprometidas porque no han puesto el enfoque como debería de ser, ¿verdad? En el primer amor de Cristo, en amando a Cristo. Y comienzan a irse en un paso mal, una dirección donde uno le comienza a enseñar algo. Y vamos a ver aquí donde también pasó aquí, creo, que alguien se mete en la iglesia, comienza a enseñar algo que es falso y la gente lo acepta, ¿verdad? Y no debemos hacer así. Y pues la razón que estamos aquí enseñando, no nomás nosotros, pero muchos más, ¿verdad? En sus países, donde están enseñando a la gente qué es lo que deben de entender de esta Biblia, de esta palabra. Esta palabra es santa, esta palabra es la verdadera, de verdad. Esta palabra es lo que necesitamos cada día para vivir nuestras vidas, lo que necesitamos cada día para poder enseñarle a otros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Edificar la iglesia, ¿verdad? Glorificar a Dios y dar el evangelio a otros, para que ellos también sepan. No debemos ser una iglesia comprometida y es lo que me gusta de nosotros, de la iglesia de nosotros. Muchas veces no lo veo, pero cuando me comienzo a hablar con mi pastor, me dice las cosas que a veces pasan, ¿verdad? Que gente entrando a la iglesia tratando de cambiar ciertas cosas, pero no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y es muy claro, ¿verdad? Deben mirar esta palabra y mirar lo que dice Dios de ciertas cosas. Y si no es así, entonces no deben dejarles entrar a la iglesia, porque es una cosa que nada más es como un virus, ¿verdad? Sale y todos los demás la comienzan a tener. Y es muy fácil de uno correr en la dirección del Satanás, si no estamos firmes, ¿verdad? Plantados en esa palabra de Dios. Y te lo digo nomás de experiencia. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Teatira, la iglesia permisiva y tolerante. Y vamos a comenzar aquí. Aquí en Nuevo Cero tenemos las iglesias otra vez. ¿Y en cuáles capítulos están cubridas? En Efesos Antoaclipsis, el capítulo 2, 1 a 7. O sea, Efesos Antoaclipsis, el capítulo 2, 1 a 7. Es 2, 8 a 11. Pérgamo, 2, 12 a 17. Y hoy vamos a hablar, vamos a cubrir 2, 18 a 29. Estas 7 iglesias, ¿verdad? Dice aquí, Apocalipsis 2, 18 a 29. La iglesia en Teatira. Voy a leerlo aquí totalmente. 18, ok. Dice aquí. Y escribe el ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y pies semejante al bronce brunido. Dice esto. Yo conozco tus obras. Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahí vemos algo bueno, ¿verdad? Entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetista, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué tontería, ¿verdad? Pero todavía lo hicieron. Qué tan fácil es que uno puede comenzar a correr en la dirección del diablo. En una iglesia donde Pablo la comenzó, ayudó en una manera o otra de comenzar, la verdad. Y le ha, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí. Yo lo arrojo en cama. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os pondré otra carga. Pero lo que tenéis, preténdelo. Perdón. Preténdelo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me dicen, me encanta mirando esa cara, es que dice eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para el cristiano es algo muy importante, hermanos, porque la manera que nosotros oímos en este tiempo aquí es la palabra de Dios. Que siempre estamos dirigidos a la palabra de Dios, en cualquier cosa, ¿verdad? Es fácil. Muchas personas en este mundo se preocupan de lo que está pasando y tienen sus ideas de lo que por las razones que están pasando a ser las cosas. Pero uno puede mirar la palabra y puedes ver ahí ciertamente por qué están pasando a ser otras cosas en el mundo, ¿verdad? Y todo se regresa al pecado. Todo se regresa a no teniendo un Dios como lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Que salva, que quiere ser parte de nuestras vidas. Desde aquí la iglesia en Teatira, la ciudad de Teatira, se encontraba a solo 40 miles al sureste de Pérgamo. Teatira era famosa por la producción de una pintura púrpura. Ver Lidia en hechos, hasta un mencionado de Lidia, que vino de allí de Teatira, ¿verdad? Muchas personas dicen que a lo mejor ella era la razón que ahí la iglesia comenzó. Uno nunca sabe, ¿verdad? Porque no dice ciertamente. Pero ahí era de esa parte. Esta, y cuando estaba mirando, ¿de dónde vino esta tinta, verdad? Hay ciertas maneras que uno podía sacar esta tinta de una planta o de un animal, ¿verdad? Del océano. Hay ciertas maneras, pero dicen que en esa área era una planta que usaban para usar, para sacarle la tinta de esa planta para usarla en la ropa. Dice aquí, Teatira era una ciudad extremadamente comercializada con muchos gremios comerciales. Y eso es verdad. No era, era antes una, una, ¿cómo se dice? Un pueblo donde se usaba para las batallas que tenían. En caso de que viniera uno del este, ¿verdad? Teatira era una de esas donde tenían un grupo de soldados, ¿verdad? Pero creo que era como dos mil cincuenta, dos mil años. No, no. Doscientos, cincuenta o doscientos años antes de Cristo, ¿verdad? Que hasta ese tiempo estaban ahí, pero desde ese tiempo ya no ponían ahí soldados, ¿verdad? Cambió la cosa y se comenzaron a poner más enfoque en lo comercial. Dice aquí, para ser parte de un gremio comercial, una persona tiene que cumplir con muchas obligaciones sociales. Imagínate, entrenando por muchos años, ¿verdad? En un tipo de trabajo particular y un día oyes la palabra de Dios y la entiendes y Dios te ha estado tratando de enseñar y llegas a ese punto donde tú oyes el evangelio y lo crees y tu vida cambia, ¿verdad? Tu vida cambia, entonces comienzas a ver las cosas diferentes y ahora eres parte de este gremio, ¿verdad? Y vas a estas obligaciones sociales y hacen ahí cosas que tú no debes de hacer. Y ahora tienes que hacer una decisión, ¿verdad? Seguir a Cristo o seguir estas cosas que hacen malas. Y vamos a decir, mira más adelante, ¿qué es lo que hace? Dice aquí, estaría obligado a participar en muchas de las fiestas privadas de los gremios, que a menudo eran muy paganas y demorales. ¿Qué tantas veces no nos cuesta una posición así, hermanos, donde estamos con gente que están haciendo una cosa mal, ¿verdad? Y lo siente uno en el espíritu, ahí está picándonos en la mente, diciéndolos, aquí no debes estar, no debes estar haciendo esto. ¿Qué es la primera cosa que debemos hacer? Y no debemos de viva pensar qué debemos hacer, debemos de nomás correr, ¿verdad? Como José corrió cuando la mujer le quitó la ropa, ¿verdad? Él nomás no quería ser parte de eso. Y eso debe de ser la mente también. Y estas personas no estaban haciendo eso. Y aquí tenemos un retrato de Teatira, moderna, que se llama At-Hisab. Cuando comencé a mirar más fotos de esta ciudad, miré que no había muchos edificios, ¿verdad? Que estaban ahí y hoy creo que era hasta, miré que hasta 1922 había una presencia cristiana allí. Pero cuando entraron los de Turquia, ¿verdad? Los soldados de Turquia y mataron a muchos de ahí, de Grecia. Ya no tenían esa presencia allí, ¿verdad? Y miramos en esa parte del mundo donde ya no hay, ¿verdad? Porque no siguieron. Pero todavía vemos en otras partes donde sí siguieron, ¿verdad? Un ejemplo bueno es China. Ahí entraron los misioneros hace muchos, muchos años, ¿verdad? Y todavía hay gente. Y todavía, y la gente muere, ¿verdad? Por su creencia. Eso es lo que quiere Dios. Uno ve eso y se asusta un poco, ¿verdad? Porque dice, hijo, tengo que morir, pues sí. Porque dice Dios que nos van a perseguir. Si estás haciendo el trabajo de Dios en una manera u otra, depende en qué país estás, va a pasar algo, ¿verdad? Y vemos lo que a él le resulta de cuando uno no sigue la palabra. Es que aparte es como Asia Menor, cuando no ves algo, no ves la presencia allí. Ves mucho del musulmán enseñando algo que es contra la palabra de Dios. Aquí es parte de la ciudad. Y todo eso que ves mucho más. Cuando ves las fotos ahí de lo que se ha, ¿cómo se dice? Lo que todavía se puede ver de lo pasado, ¿verdad? Es muy poco, muy poco. Me acuerdo cuando, ¿qué es lo que estaba pasando en Egipto? En Arabia, en Turquia, todas estas partes, ¿verdad? Allá donde estaban destruyendo muchas de las cosas que usábamos para mirar lo que pasaba en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Iglesias, edificios, ciudades fueron y nomás las destruyeron. Y estos días casi no tienen allá algo para ver, para mirar la realidad de lo que estaba pasando. Todavía lo ves en Jerusalén, ¿verdad? Donde van las personas y comienzan a escarbar y buscar todavía estos monumentos que tienen allí. Pero aquí en esta ciudad, todo lo que ves mucho de la ciudad y menos de lo que tenían antes. ¿Verdad? Mira lo que está, esto aquí en el medio de la ciudad. Casi no hay nada. Dice aquí, tejido de púrpura, un ejemplo de lo que hacían antes. Y el, ¿cómo se dice? El color que usaban para, de tinta para la ropa, de lo que usaban en el tiempo para lo que se vestían. Este es interesante, esta foto. Cuando la, estaba mirando, ¿qué es lo que quería decir? Este, ese representante, dicen de la, ¿cómo se dice la, el pueblito? Que es lo que ellos pensaban de su pueblo, ¿verdad? Era un pueblo que, que era, se metían en batallas. Que ellos eran los que iban a, a ir contra, ¿verdad? Todos esos grupos que venían, los de Grecia, los, los de Arabia, los del norte. Ellos estaban listos, ¿verdad? Pero este es el tiempo cuando tenían ahí los soldados, ¿verdad? Hasta el tiempo casi dos, dije doscientos, doscientos, cinco, cincuenta años antes de que vino Cristo. Y este era representante, no nomás de un Dios, pero de muchos Dioses, ¿verdad? En el dinero que tenían, no le ponían el nombre del dinero porque tenía tantos nombres, este, este Dios. Y ellos, lo que hacían también, me acuerdo, oh, era que estos gremios, ¿verdad? Porque habían tantos dioses ahí. Ellos eran como, me recordé de los católicos, ¿verdad? No dicen lo mal de los católicos, pero ellos tienen santos. Y hay santos para los policías, hay santos para los bomberos, hay santos para los médicos, ¿verdad? Tienen un santo para cada, cada cosa. Y aquí, en los gremios, tenían la misma cosa, tenían dioses, ¿verdad? Tenían dioses que ellos adoraban y cuando se juntaban en estos grupos sociales. En dos de dieciocho, declaraciones de apertura, dice aquí, Y escribe el ángel de la iglesia en Piatira. Este saludo mostró que Dios estaba haciendo el mensajero de esta iglesia responsable. Él debía ser el primero en prestar atención cuidadosa, ¿verdad? El pastor Palachey mencionó algo que es verdad, de que hay un líder, ¿verdad? En la iglesia. Ese líder es el pastor. Y el pastor, uno tiene que entender que el pastor no sale un día y dice, ¿Sabes qué? Quiero hacer una decisión de, ¿qué voy a hacer con mi vida? Voy a trabajar en una compañía, voy a ser una persona que trabaja con animales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, ¿sabes qué? Voy a ser un pastor. Así no pasa, hermanos. El pastor está llamado, es llamado por Dios. Algo se lo pone en el corazón, donde le dice, a ti te ha escogido para que vengas y seas líder de una iglesia, ¿verdad? Y es una cosa, una maravilla. Porque ese pastor sabe que no va a hacer mucho dinero. Ese pastor sabe que no va a tener mucho tiempo para él, él mismo. Ese pastor sabe que va a estar teniendo mucho tiempo cuando va y alguien nace, ¿verdad? Y también cuando alguien muere. El pastor se va a poner en sus rodillas. ¿Cómo te fue, Hito? Ay, me quedé conmigo. Sí. Comité mucho. ¿Cómo te fue? El pastor va a poner en sus rodillas y va a orar para nosotros. Él va a llorar. Él va a pasar con muchas cosas porque él es el que, el diablo, el demonio, lo va a tratar de destruir en una manera u otra, ¿verdad? Ese es el pastor. Esa persona está responsable para nosotros. Y esa persona no va a dejar, si es un pastor que es fuerte, ¿verdad? En la palabra, no va a dejar a ustedes que se vayan en la dirección que Satanás quiere. No lo va a dejar. Y aquí vemos a Cristo, diciendo, hablando con esa persona, ¿verdad? Dice, escribe el ángel de la iglesia en Piatira. Dice, el Hijo de Dios es el autor de esta carta y es descrito como el que tiene ojos como llamas de juego y pies semejante a bronce y brunido. ¿Dónde estamos? Y es lo mismo. Y vemos aquí que es el mismo, ¿verdad? Todavía está, se ha describido de la misma manera que vemos en Apocalipsis 1, 14, 15. Y es también lo que, lo que me enseñé, es que la única, es la única carta, ¿verdad? Donde se dice que es el Hijo de Dios. En las otras cartas se está describiendo de otra manera. Pero aquí se dice, el Hijo de Dios, como está escrito ahí, ¿dónde dice? Déjalo, voy a leerlo, en 2, 18. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Piatira. El Hijo de Dios, ¿verdad? El que tiene. Es como que, y no sé qué es esto, no quiero decir que esto es lo que es, pero es como que estaba poniendo un énfasis, ¿verdad? Con los demás estaba describiéndose en una manera. Pero de esta manera está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, el que está hablando contigo. Y te voy a decir lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, ¿verdad? Un énfasis ahí, porque sí estaban haciendo algo mal, hermano. Dice, las personas en Piatira se habrían relacionado con esta descripción de Cristo, porque la armadura de bronce era un producto importante producido en esta ciudad. Muchos habrían defendido de los hornos de fundición y herrerías, herrerías, para su sustento. Y eso es lo que vemos también en, vamos a ver aquí, en el Éxodo 38. Dice, de acuerdo con la totalidad del libro de Copacalices, esta descripción de Cristo asociada con el fuego y el bronce podría simbolizar el juicio divino como las ofrendas quemadas u holocaustos del Antiguo Testamento y el uso de herramientas del bronce o latón en Éxodo 38. Si lees todo el capítulo 38, lo ves que, ¿qué tanto usó el bronce? Más que la plata, ¿verdad? O el oro, usó el bronce mucho. En una construcción de un templo, ¿verdad? Donde el enfoque era en las, ¿cómo se dice? Las ofrendas que tenían ahí quemadas a Dios. Dice aquí, el elogio. Dice, yo conozco tus obras. Cristo conoce todo. Él cuidaría, Él cuidaría de los clientes en Tiatira. Él conocía acerca de sus buenas obras, de las cuales recibirán recompensa. En 1 Corintios 3.8, déjame ver eso rápido. 1 Corintios 3.8, dice, Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es algo interesante, donde yo nunca ponía mucha importancia, enfoque en nuestras recompensas, ¿verdad? Pero comencé a pensar más y más de esto. Si Dios la puso ahí, hay una razón, ¿verdad? No es algo que ponemos nuestro deseo de amar a Dios porque nos va a dar recompensas, pero porque nos dice, ¿verdad? Nos está diciendo Dios, va a haber recompensas, ¿verdad? Y aquí tienen la oportunidad de tener esas cosas. ¿Qué es lo que dice Efesios 3.6.8? Efesios 6.8 dice, Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Nos va a dar algo por siendo, viviendo una vida de fe. Y estaba curioso el otro día, estaba mirando un video, donde una persona, todo lo que quiere hacer es salvo y no quería recompensas. Pero pensé, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Porque nos va a dar recompensas, ¿verdad? Durante el milenio y algo va a pasar. No nos da toda la información que va a pasar en ese tiempo, en la palabra de Dios. Pero algo va a pasar donde nos va a dar recompensas, ¿verdad? Y unos van a tener y unos no van a tener. Y siento que estos días, ¿verdad? No todos estamos ricos. No tenemos muchas veces las cosas que queremos, ¿verdad? Dios nos da las cosas que necesitamos y nos da bendiciones, ¿verdad? Y nos da a veces cosas que queremos. Pero no somos ricos, no como las personas que vemos nosotros con los ojos, donde van a partes del mundo cuando quieran, tienen aviones, tienen casas grandes, lo que sea, ¿verdad? No se nos importa porque Dios dice que eso no es importante. Pero hay algo en el futuro donde hay obras. A mí, perdón, hay recompensa, ¿verdad? Y si Dios quiere darlas, ¿por qué no vamos a estar tratando de vivir en esa manera para tener las recompensas? De no llegar al otro lado ese día y mirar qué es lo que a lo mejor perdimos, ¿verdad? A lo mejor perdimos. Pero todos los hemos basado, ¿por qué? En lo que hizo Cristo para nosotros. Él murió para nosotros. El amor es tan gran, ¿verdad? Que no nomás nos da salvación, nos da recompensas. Y vamos a ver dónde nos va a dar posiciones donde vamos a tener autoridad también. Ese es un Dios grandísimo, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de pensar cada día. Ese es el Dios que nos cuida hoy, que nos va a cuidar en el futuro, que vamos a estar con Él por eternidad, ¿verdad? Por eternidad. Dice aquí, Cristo conocía de su amor y fe y servicio. Vamos a ver aquí dónde estamos. Dice, sin cesar, acordándonos delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, ¿verdad? Ese ejemplo, en ese tiempo, lo que se estaban mirando en las otras iglesias, eso es lo que ven otras iglesias de nosotros, otras personas de nosotros en nuestras iglesias, ¿verdad? Tenemos que hacer la pregunta muchas veces cuando leemos esta palabra de Dios. Si estamos haciendo las mismas cosas que estaban haciendo antes, ¿verdad? Porque si uno se hace la pregunta, ¿qué es lo que le hace feliz a Dios? ¿Verdad? Ahí te dicen la palabra. ¿Cómo quiere que Dios que nos cuernos? ¿Cómo quiere que vívanos? ¿Cómo quiere que corranos la iglesia? ¿Verdad? Ahí vemos en la palabra de Dios, Colosenses 1.4.5. ¿Qué es lo que dice? Colosenses 1.4.5. Dice, Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído, y ya por la palabra verdadera del ángel. Los colosenses también, ¿verdad? Salían de ellos lo que estaban haciendo. En Gálatas 5.6. Gálatas 5.6. 5.6. Dice, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Mira, la fe es algo que siempre va a ser algo que vamos a usar cada día, ¿verdad? Y dependiendo de dónde nos trae Dios, porque nos está enseñando, ¿verdad? Cuando uno primer es cristiano, cuando uno es salvo, lo salva Dios, es bebé, pero con tiempo, cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, Dios comienza a usarlo, a poner cosas en su vida, donde la fe es necesaria para poder vivir entre esas cosas que nos da Dios, que nos pone Dios. o el mundo, ¿verdad? El mundo está lleno de cosas malas que pasan. Y cuando nos pasan a nosotros, porque esa es la causa del mundo, ¿cómo nos ve Dios y nos dice, a ver, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer mi siervo aquí? ¿Me va a venir a mí, ¿verdad? Primero ayudar o va a tratar de hacerlo el sol? ¿Verdad? Y deberemos de siempre ir al Señor. Estamos a veces atacados, ¿verdad? Atacados por los demonios, por Satanás. ¿Y eso que tenemos que hacer? Inmediatamente ir a Dios, en fe. ¿Verdad? Y estos cristianos de ese tiempo estaban viviendo en esa manera, poniendo el énfasis en teniendo fe en su Salvador para poder vivir una vida, una vida de paz. ¿Verdad? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mira lo que dice Dios. Y aquí también, sabe, se va mostrando como Dios no se olvida de nada. Él sabe de todo lo que estamos haciendo bien. Uno no puede decir, ah, creo que se le olvidó a Dios. No me está poniendo atención. No sabe lo que estoy haciendo. Él sabe exactamente lo que estamos haciendo, lo bueno y lo mal. ¿Verdad? Lo bueno y lo mal. Pero esas cosas que no he hecho buenas, él se acuerda. Él se va a acordar en ese día. Primero Corintios 13, 13. Vamos a ver aquí. 13, 13. Dice, ahora vemos por espejo en oscuridad, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, más entonces conoceré cómo soy conocido. Perdón, 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad. La caridad, el amor, se enseña de una manera. lo que yo veo de la palabra de Dios, es que él murió por nosotros, la salvación. Y nos dice a nosotros que debemos también de morir, morir a la carne, morir a los que están en este mundo, pero también ser, usando él como el ejemplo, ¿verdad? Que amó el mundo y hizo todo posible para salvarlo. y nosotros debemos de tener esa mentalidad en cuando vemos a la gente que necesitan que oír la palabra de Dios, que necesitan que oír el evangelio, porque el evangelio es una cosa muy poderosa cuando se lo da a una persona. Y todo lo que tienes que hacer es nomás dárselo. Y eso es todo. La responsabilidad de si se va a ser salvo o no, si va a aceptar o no, esas cosas no son de nosotros. Dios se encarga de eso. Nosotros nomás somos su voz, ¿verdad? De ir. Dice aquí, Cristo conocía de su paciencia, que es el mismo término que Juan usó para describir su perseverancia a largo paso, bajo de la crueldad, crueldad allí en la isla de Patos. ¿Dónde estamos? Déjame ver este Romanos 8.5. Déjame ver. ¿Qué dice? Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Más lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Y eso es verdad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque ya sabemos, ¿verdad? Que somos muertos a la carne. Y si estamos ahí, viviendo en esa manera, en donde le estamos poniendo atención, ya nos estamos dándole tiempo a la carne. ¿Por qué? ¿Verdad? Debemos estar dando tiempo al Espíritu, en lo que dice Dios. Es muy claro. ¿Verdad? Muy claro. Y te puedo decir que, viviendo de esa manera, ¿verdad? Uno tiene mucha paciencia. Y uno puede percibir, también en esta vida, viviendo en esa manera. Porque, ¿sabes qué? Hay una, no me acuerdo del versículo, pero dice que, creo que era Pablo que estaba diciendo que le tenía la mente clara. No tenía pecado en su vida, ¿verdad? Sabía que estaba bien con Dios. No que, voy a tratar de decirlo bien. Uno no tiene que estar bien con Dios, ¿verdad? Porque ya sabemos que ya estamos salvos, estamos salvos. Hay tiempos que estamos viviendo una vida donde es una vida pecaminosa, pero él sabía, él entendía, que él no estaba caminando en esas, en esa manera donde estaba haciendo algo mal. Y él y Dios estaban, era una comunión, ¿verdad? Que estaba ahí, tan cerca, que se sentía libre de todas las cosas malas que él podía hacer. Y eso es lo que podemos hacer también. si ponemos el enfoque, ¿verdad? El enfoque en el Espíritu. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y eso nos da mucha esperanza, sabiendo, ¿verdad? Que Cristo siempre va a estar ahí con nosotros. Él siempre estaba con los judíos, ¿verdad? Los de Israel. Los cuidó. Hicieron mal y los disciplinó, pero nunca se olvidó de ellos. Y hasta este día no se ha olvidado de ellos tampoco. Dios es fiel. Dice aquí en 19, 10, y que tus obras postreras son más que las primeras. El reciclo dice que hacían mejores obras ahora que las que hicieron en el pasado. Es decir, que estaban perseverando bien. Mientras que nosotros estamos viviendo nuestras vidas bien, ¿verdad? Vas a ver que todo sale bien. Vamos a verlo esto en Romanos 8, 28. ¿Qué es lo que pasa con una persona? Está viviendo como debe vivir, ¿verdad? Caminando en el Espíritu. Adorando a Dios. Glorificando a Dios. Dice aquí. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conformen al propósito, son llamados. ¿Verdad? Es muy posible que al contemplar tu vida cristiana puedas pensar que ha sido menos que fructífera, fructífera y, de algún modo, un fracaso. ¿Qué puedo decir que yo me asentí, hermanos? Pero es una cosa en la mente que no debe ser. Siempre le digo que es la carne que trata de ponerle las cosas en la mente, ¿verdad? Esta declaración debería animarte a seguir adelante y que si todavía estás aquí, Dios tiene un plan para tu bien como creyente. Mencioné temprano que eran como cuatro veces que podría morir yo desde que era niño en accidentes que ocurrieron, situaciones que me metí, ¿verdad? Y todo este tiempo ha estado pensando, ¿por qué todavía me tienes aquí, Dios? ¿Por qué todavía me tienes vivo? Yo tengo ciertas enfermedades que, si no me cuido, pues me puedo morir, ¿verdad? Pero me tiene ahí Dios todavía, y también como ustedes. ¿Por qué todavía nos tiene aquí? Siendo cristiano, ¿verdad? Viviendo por Cristo. No es una cosa que se para. No podemos jubilarnos de siendo cristianos y vivir una vida en paz. Entonces, un cristiano debe de vivir esta vida que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Ser parte de la vida hasta que muérannos. No se para. No puede decir, ah, ya tengo 61 años y, ¿sabes qué? Ya no tengo que hacer estas cosas. No. Así no es. Así no es. Hay un plan, ¿verdad? Y, ¿qué es lo que quería ver ahí? Había un versículo que quería enseñarles. ¿Dónde estás? En primer Pedro 4.10. Déjame ver si ese es. Primer Pedro 4.10. Dice aquí, que cada uno según el don que ha recibido. So, ahí nos está diciendo, ¿verdad? Si hace uno una enseñanza del don, Dios nos ha dado algo, ¿verdad? Que nos que, cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Es una gracia, hermanos. Él nos dio algo, ¿verdad? Y simplemente tenemos que nomás a preguntarle. Dios no es una persona que nos ve y dice, ah, me está molestando. No quiere hablar contigo y ahorita. Si tú quieres saber qué es ese don que nos ha dado, ¿verdad? Pregúntale. Que te enseñe, que te abra los ojos para que lo uses, ¿verdad? Hasta el día que te muera. Uno puede tener 80, 81 años, 85 años, y todavía puede ser algo. Todavía puede orar. Nosotros tenemos unas señoras en mi iglesia que todo, eso es lo que hacen todo y todo, nomás orando. Ya son ancianas, ¿verdad? No pueden salir a hacer las cosas que les gustaría, pero pueden orar. Y eso es lo que podemos hacer hasta el día que Dios nos lleve. Hay un plan para nosotros. La pretensión aquí. A ver, ¿qué es lo que dice? Cristo no estaba satisfecho con los creyentes en Tiatira debido a su tolerancia de un mal que llamó esa, llamó esa mujer Jezabel. Dice aquí, esta mujer se llamó a sí misma una profetista. El Señor no la llamó así. Esta mujer enseñó a los siervos del Señor que tolera, que dice ahí, que toleras que esa mujer enseñe. No es el plan de Dios para la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres en la iglesia. Primero, Teo 2, 11, 14. Eso es lo que nos dice allí. No solo enseñó falsamente. No solo enseñó falsamente, sino que dirigió a los siervos del Señor por el mal camino. Este pasaje menciona dos áreas en las cuales dirigió por el mal camino a los creyentes. Y esa palabra, cuando estaba viéndola, hermanos, para ver qué es lo que quiere decir en el griego. Dirigió, ¿verdad? Quiere decir dirigiendo por engaño. Por engaño. Yo he visto que muchas veces una persona está engañada cuando no tiene, no, no entiende, ¿verdad? Lo que se está diciendo en una conversación a veces, ¿verdad? A ver, y eso regresamos otra vez a la palabra. ¿Cómo vamos a ver si no nos metemos en la palabra? Nunca aceptan lo que una persona, como dice Pablo, debemos de ser como los vereanos, ¿verdad? Cuando una persona algo le está enseñando y si tú sientes algo porque mal, que algo que está, no se oye muy bien, ¿verdad? Esto me ha pasado a mí antes, donde algo está mal, no se oye bien, no puedo, no sé qué es, no lo entiendo, pero me pienso y lo hago una nota y regreso a la palabra para ver después, ¿verdad? No me pongo ahí en enfrentar a la persona y tratar de gritar y diciéndole, no, está mal, lo que sea. Primero, me voy a la palabra, ¿verdad? Y si alguien tiene que, tienes que a corregir a alguien, lo hacemos con amor, que es lo que me decíamos ahorita, con el amor, el amor es más importante, ¿verdad? El amor es muy importante cuando estamos haciendo estas cosas y enseñándoles a otros. Pero esta persona estaba dirigiéndolos, engañándolos y ellos estaban aceptando y uno se hace la pregunta, ¿cómo puede pasar eso? ¿verdad? Pues puede pasar porque no entiende la palabra y también puede pasar si no son cristianos fuertes, ¿verdad? Son bebés. Es una cosa muy fácil de caer, de caer porque esa carne es, es, ¿cómo dice la palabra? Que esa, es pecaminosa, que te quiere, te quiere quitar el enfoque de Dios completamente, ¿verdad? Donde no estás siguiendo a Dios, no estás leyendo tu palabra, no vas a la iglesia, no estás orando, no estás bendiciendo a Dios, no estás haciendo nada que Dios quiere que háganos para vivir para Él, ¿verdad? No estás, no dar el evangelio, nada, esa carne quiere a destruirnos, ¿verdad? Y la única manera que vamos a hacer eso, vivir de esa manera, después, siendo dirigidos por Cristo, es caminando en el Espíritu, por fe, ¿verdad? Poniendo nuestra fe en Él, siempre. Dice aquí la inmoralidad sexual, dice que enseñé y seduzcan a mis ciegos a fornicar, a que cometan actos inmorales. Me imagino que en este mundo probablemente hay una iglesia, sí, ¿verdad? Sé que en los Estados Unidos, allá en la parte del este, había una iglesia, y no sé si todavía está ahí, donde iban los miembros de la iglesia, iban a la iglesia y se quitaran la ropa, se quitaran la ropa, y estaban en la iglesia desnudos, desnudos. Y pensé, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Esto de los Estados Unidos, donde comenzó con un grupo de personas que amaron a Dios, mucho, que vinieron y comenzaron en este país, ¿verdad? Que creyeron en Dios. Pero ahora nos vemos donde miramos esta inmodalidad sexual que está pasando, también como en ese tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo lo ve Dios? No le gusta. No le gusta. Mira la misma cosa allí. En ese tiempo, es la misma cosa hoy. Dice aquí, la idolatría y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Es una cosa que no le gusta a Dios. Deja ver aquí, 1 Corintios 10, 20. 1 Corintios 10, 20. Dice, antes digo que los que los gentiles, antes digo que los que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿A Dios? No, y no que querría que vosotros, no quería que vosotros que ustedes participen con los demonios. Así la de Dios. Si estamos haciendo esas cosas, estamos participando con los demonios, estamos participando con algo que no debemos estar, ser parte. Es una cosa muy, muy peligrosa de estar participando en cosas del demonio. Sabes que no lo vemos mucho en los países que han, ¿cómo se dice? Que han crecido y tienen ciudades grandes, los Estados Unidos, Europa, pero si vas a partes de África, partes del Caribbean, ¿cómo se dice en inglés? ¿Verdad? Islas allá. El Caribe, gracias. Esas iglesias allá ponen, tienen sus, sus, ¿cómo se dice? Sus, sus, aquí, ¿qué le llamamos? Aquí son ferias, ¿verdad? No creo que son ferias allí, pero tienen, tienen estos, estos tiempos donde están ahí practicando estas cosas, ¿verdad? A los ídolos, a Satanás, y te dice, ¿verdad? Y hay unos también aquí en los Estados Unidos, pero los cristianos, de que yo, los que me han dicho de estas cosas, me han dicho que sí hay estas fiestas que pasan, y sí, y ellos ponen enfoque en, en adorando al Satanás, y puedes ver con la gente, la gente a veces tiene demonios dentro, dentro de ellos también, ¿verdad? Lo más cerca que yo he visto es en las personas en el, en mi trabajo, que arrestamos muchas veces, cuando ellos no, no creen que uno lo estaban viendo, cambiaban la cara, y era una cosa que le levantaba el cabello atrás de la cabeza a uno, ¿verdad? Y cuando entrabas al cuarto, se ponían una sonrisa, ¿verdad? Pero mirad es que algo tenía mal, algo estaba mal con esa persona. Tristemente, la inmoralidad y la idolatría se han promovido repetidamente como algo aprobado por diferentes personas heréticas a lo largo de la historia de la iglesia. El mormonismo, por ejemplo, ha aceptado históricamente la poligamía. Algunas iglesias hoy en día incluso toleran la inmoralidad y otros pecados sexuales entre sus congregantes y líderes. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Dice aquí, el 221. Dice, el Señor dijo que le había dado a esta mujer el tiempo suficiente para cambiar de mente. 1 Timoteo 2.4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y 2 Pedro 3.9. Dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por taranza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira cómo trata esta señora, ¿verdad? Dice aquí, este niño dijo que le había dado a esta mujer el tiempo suficiente. ¿Qué, qué palabra podemos usar para describir eso? Gracia. ¿Verdad? Gracia. Este Dios siempre es un Dios de gracia que nos ve. Mira, en un segundo nos puede matar. Si vamos a hacer una, ¿qué es la palabra? Una vergüenza, ¿verdad? Para Él, nos puede llevar. Vemos los ejemplos en la palabra donde murieron la pareja que le echaron mentiras al Espíritu por no diciéndoles qué tanto dinero pagaron por un terreno que era de ellos, ¿verdad? Algo tan simple así que vemos. Y es una cosa que uno debemos de entender. Yo, un amigo mío me cambió la mente de cómo yo debo de ver las cosas con fe, donde vino una vez aquí al valle y me preguntó cómo las cosas estaban y le dije, ah, están bien. Y comencé yo nomás diciéndole cómo estaba yo preocupado, ¿verdad? Ya que estaba jubilado y cómo qué tanto iba a mí a salir el dinero cada mes en mi cheque. Y me mira muy serio y me dice, ¿qué pasó con tu fe? Dijo, ten cuidado. Dijo, Dios te puede cambiar la mente usando muchas maneras. ¿Verdad? Y hizo una lista y el último dijo, y también que también puede introducir la muerte. Y pensé y pensé de eso y dije, ¿sabes qué? No quiero que pase eso. ¿Verdad? Me asustó un poco, pero lo que me hizo es regresar a la palabra para ver en quién estaba yo poniendo mi fe. ¿Verdad? No estaba poniendo mi fe en Dios en ese tiempo. Y es muy fácil, ¿verdad? Te digo, el punto que quiero decir, es muy fácil de creer que uno está viviendo la vida de fe y está un santo bendecido y todo está bien, pero hay ciertas cosas que se meten ahí, ¿verdad? Que se meten ahí que no deben. Sea como yo que estaba poniendo mi fe aquí a mí mismo, ¿verdad? En vez de en Dios, que cómo iba yo a vivir con un sueldo que iba a hacer con un dinero que iba a hacer menos o una cosa tan fea como la fornicación, ¿verdad? Y estas cosas sí pasan, pasan en el mundo donde en iglesia están pasando, ¿verdad? Y ya nos los hemos visto antes de lo que ha pasado y estoy seguro que ustedes saben de las cosas también. Pero Dios mira estas cosas y no va a tolerarlas nunca. dice que el Señor iba a traer un fuerte juicio sobre ella en aquí yo lo arrojo en cama y en gran tibulación. Estamos los 22 primer Corintios 11 29 32 Ok, dice porque el que come y bebe indignamente juicio come y bebe para sí no discerniendo el cuerpo del Señor por lo cual hay muchos enfermos y debilitados ¿verdad? Mira cómo tratan los tratados y no estamos haciendo lo que debemos entre vosotros y muchos duermen otra palabra que usan para el que muere eso es lo que puede hacer Dios ¿verdad? Dicen 31 que si no los examinásemos que si no los examinásemos a nosotros mismos cierto no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo es muy importante hacer esto ¿verdad? en el primer Corintios 11 31 dice que si no que si nos examinásemos a nosotros mismos debemos de hacer un examen hermanos cada día para hacer una pregunta ¿qué es lo que estamos haciendo mal que no sabemos? pues a lo mejor hay algo ahí que estamos haciendo mal que no se ve ¿verdad? y muchas veces ahí yo te puedo decir que podemos estar haciendo una cosa mal un pecado y todavía no querer como esta señora ¿verdad? esta mujer no querer arrepentirnos de eso ¿verdad? porque es tan fuerte que nosotros nomás no no miramos la verdad porque no nos hemos metido en la palabra de Dios no nos hemos seguido a Cristo no tenemos la comunión con él ¿verdad? como esta mujer no tenía dice el Señor prometió también hacer frente a los que con ella adulteran él iba a arrojarlos a un tiempo de gran tribulación pero no refiriéndose a la tribulación venidera él no estaba diciendo que se perderían del rapto hay consecuencias ¿verdad? hay consecuencias nadie se escapa eso es lo que te puedo decir nadie se escapa dice aquí él haría esto por seguro si no se arrepentían de las obras de ella y todavía ves algo importante aquí todavía su gracia la está enseñando dice si no se arrepentían de las obras de ella no dijo voy a venir y te voy a disciplinar no si no te arrepientes entonces voy a hacerlo ¿verdad? y todavía dame una oportunidad que tan amoroso es Dios que tanto nos quiere ¿verdad? para ellos escapar la disciplina venidera tendrían que cambiar de mente acerca de la enseñanza y obras de la falsa profetista que es Abel y a sus hijos heriré de muerte mataré con pestilencia dice la vida en Latinoamérica a veces la disciplina de Dios para con sus hijos puede dar lugar a la enfermedad física o incluso a la muerte física y eso del ejemplo de Ananías y Zafira que es lo que pasó ¿verdad? segundo primero Juan 5 16 17 5 16 dice si alguno viene a cometer a su hermano pecado no de muerte demandará y se le dará vida digo a los que pecan no de muerte hay pecado de muerte otra vez vemos donde hay un pecado de muerte por el cual yo no digo que regué toda maldad es pecado más hay pecado no de muerte pero la cosa que quiero que vean es decir hay pecado de muerte ¿cómo nos va a afectar si nos quita Dios del mundo ¿verdad? piénsalo nosotros tenemos la oportunidad de darle el evangelio a las personas que conocemos nosotros si nosotros nos mata Dios ¿verdad? hay oportunidad para esas personas de oír el evangelio hay oportunidad de enseñarles a otras personas las cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros hay muchas cosas que van a perder las cosas buenas de nosotros que Dios las obras buenas que Dios ha trabajado en nuestras vidas que van a perder otros si Dios nos lleva ¿verdad? deberemos de vivir de una manera santa como Dios ¿verdad? para glorificarlo en todo lo que hacemos no nomás esto para la comunidad ¿verdad? de personas que son no creyentes pero también para la familia todavía tenemos la oportunidad de enseñarles a nuestras familias de Cristo somos nosotros a lo mejor nosotros somos los únicos cristianos en la familia ¿verdad? y tenemos la oportunidad de darles el evangelio y enseñarnos piénsenlo piénsenlo no se dejen dirigir por alguien como la Yesa si Dios tuvo que hacer esto para mostrar a las iglesias su soberanía divina y su derecho exclusivo de gobernar sobre sus iglesias y todas las iglesias sabrán que yo soy ahí dice la palabra lo tomo muy serio ¿verdad? cuando vemos eso lo tomo muy serio de Cristo como ama sus iglesias y cuando digo eso no digo nomás del grupo estoy hablando de las personas individualmente ¿verdad? nosotros personalmente nos conoce en todo lo que hacemos y nos ama tanto Cristo dice el 23 Cristo es Cristo es aquel que escudriña escudriña la mente y el corazón de sus hijos Él es soberano Jeremías 17 10 Jeremías 17 10 dice yo Jehová que escudriño el corazón que pruebo los riñones para dar a cada un según su camino según el fruto de sus obras ¿qué tan claro es allí ¿verdad? ¿cómo es Dios con nosotros? muy claro muy muy claro habla mucho del corazón el corazón que y la mente también que Él siempre está ahí vigilando ¿verdad? ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿qué es lo que tenemos en nuestra mente? ¿verdad? segundo por segundo día por día algo mal algo bueno ¿qué será? ¿verdad? Él quiere que sean los santos Salmo 139 23 24 examine oh Dios y conoce mi corazón pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perdicidad y guíame en el camino eterno otra vez me encanta que tan claro es ¿verdad? debemos de mencioné temprano debemos de nomás pararnos en parte del día y decir ¿qué es lo que no estoy diciendo bien? ¿qué es lo que ves que no debe estar allí? quiero que tener mi comunión contigo quiero ser quiero ser bendecido quiero glorificarte quiero poder vivir mi vida caminando en el Espíritu mírame en mi mente dime Dios ¿y sabe lo que estás haciendo cuando haces eso? estás teniendo una relación con Dios tú estás hablando con tu Dios no te no te responde ¿verdad? con una voz con una visión con algo pero si te va a responder de una manera u otra es una una maravilla para mí cuando a veces me estoy estudiando la palabra y hay un versículo que no entiendo y digo ¿por qué no se me no me no entiendo ¿por qué no me está metiendo en la cabeza lo que es? entonces ahí se abren los ojos así ¿verdad? y yo sé que es Dios que hace eso y hace cosas en otras maneras también abre puertas cierra puertas y cuando digo eso oportunidades se abren oportunidades se cierran ¿verdad? es otra manera donde Dios y puedes ver y siempre lo hace en la misma manera donde uno dice yo nunca pensaba que iba a pasar así ¿verdad? es como que Dios está diciendo quiero que sepas que yo soy el que estoy cuidándote yo soy el que estoy examinándote estoy viendo tu corazón ¿verdad? tus pensamientos como dicen en el 1.30.923 pero debemos también de ir a él nos hace tener una relación donde vamos a hablar con él ¿verdad? el mismo y más sentimiento que teníamos cuando íbamos saliendo con nuestros novios y novias ¿verdad? ¿se acuerdan el amor que teníamos como nos mirábamos ahí los ojos y estábamos enamorados ¿verdad? eso debe ser más y más lo que debemos tener para nuestro salvador de querer estar con él de pensar de leer su palabra de hacerle preguntas ¿verdad? y no más vivir para él Cristo también es el juez y os daré a cada uno según vuestras obras según Corintios segundo Corintios 5.10 ¿qué es lo que dice? 5.10 porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo o sea bueno o malo Cristo 3.5 vamos a estar enfrente del tribunal ¿verdad? dice no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho más por su misericordia nos salvó por el lavato de la regeneración y de la revelación del Espíritu Santo Dios nos salvó hermanos y nos da oportunidad de hacer cosas para él y van de recompensas por esas cosas que vamos a hacer y como les digo para mí es un milagro que nos va a dar algo sabiendo que todavía estamos a veces pecando el Señor continuó animando a los que aún no había caído víctimas de la profetista Yazabel dice la palabra pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina él sabe quién es quién está haciendo su trabajo y quién no está haciendo su trabajo no caigan en el grupo que no sigue Dios y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás esta afirmación nos da alguna idea de sus falsas creencias de alguna manera tuvieron la falsa noción de que tenían el conocimiento de las cosas profundas de Satanás y esa es una dirección que uno nunca debe de ir nunca te debes de meter en las cosas de Satanás segundo Pedro 2 9 17 dice no la voy a leer toda pero puedes ver donde cómo se portan los porretas falsos donde dice sabe el señor librar de tentación a los fielos y a reservar los justos para ser atormentados en el día del juicio y principalmente aquellos que siguiendo la carne ¿verdad? siguiendo la carne andan en concupiscencia y inundicia y desprecian la potestad atrevidos costumaces que no temen decir mal de los de las potestades superiores esas personas y pueden leer con tiempo el resto pero todo es un pecado lo que hacen estas personas no no es algo donde ponen enfoque en Cristo no es algo donde ponen enfoque en Dios en el en glorificando en edificando la iglesia en nada de eso debe ser una bandera roja ¿verdad? cuando comienzan a oír como dije temprano algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios párate y y hazte la pregunta ¿qué es lo que está pasando aquí? porque el Espíritu que tenemos y gracias a Dios por el Espíritu ¿verdad? algo hace en nuestros corazones cuando comienza saliendo con una bandera roja cuando no tratando de venir ¿verdad? y tratando de enseñar las profundidades de Satanás porque él es muy inteligente y de una manera u otra va a tratar de enseñar las cosas malas en la iglesia de entrar a la iglesia en una manera u otra usando el cristiano muchas veces dice aquí el Señor dijo que no pondría ninguna carga adicional a los que estaban firmes en la verdad y eran suficientes sus pruebas Dios los conoce el Señor les animó a que se mantuvieran firmes ¿verdad? acuérdense la palabra firmes hasta que él vuelva esto demuestra que es posible que pierdas el control sobre tu vida y que no perseveres bien eso no haría que te pierda pero haría que pierdas tu recompensa muy importante pero firmes de lo que sea firmes en la palabra de Dios sabes que en este mundo hay mucha gente que tiene mucho poder y el poder está basado en autoridad en dinero ¿verdad? posición que tiene autoridad cosas así nosotros no tenemos eso ¿verdad? a veces no tenemos dinero casas grandes no estamos corriendo una ¿cómo se dice? una compañía un comercio algo no estamos ahí donde hacemos las decisiones grandísimas pero ¿sabes qué? estas decisiones que hacemos en nivel de la palabra de Dios son más grandes que lo que hace una persona que le están pagando 100 mil dólares al año ¿verdad? y cuando uno ve que uno está yendo contra la palabra de Dios uno tiene que ser firme firme en la palabra de Dios y no caer no ir a un paso al otro si quedas así derecho lo que dice la palabra es la palabra ¿y cómo sabemos que es lo que dice la palabra? otra vez regreso es la misma cosa tenemos que estudiar tenemos que estudiar tenemos que estar ser parte de Dios diariamente ¿verdad? diariamente yo nomás me encanta estudiando me encanta leyendo me encanta estudiando porque me enseña más y más de mí salvador de mi Dios qué tan grande es en Apocalipsis 2 26-29 las declaraciones finales dice aquí ¿quién conseguirá un lugar de gran autoridad sobre las naciones durante el reino verdadero? ¿quién va a ser el que venciere y guardaré mis obras hasta el fin? ya sabemos quién es el vencedor ¿verdad? ya estudiamos eso dice aquí como ya está ya se ha determinado al que venciere al vencedor dice la Biblia de la Comunicación Americana describe a todos los creyentes que hay en Cristo ¿verdad? ya has cumplido una parte Cristo añadió un calificador para la obtención del servicio de honor en la venida del reino con la afirmación al que guardaré mis obras hasta el fin ¿verdad? ser vencedero y al guardaré mis obras hasta el fin si eres un tipo de creyente que es guardador de sus obras hasta el fin el Señor te promete que reinarás con Él en gran honor y autoridad sigamos leyendo para este verso dice para el creyente que se persevera Él planea darle autoridad sobre las naciones imagínate dice aquí este creyente las rellirá con vara de hierro que vamos a hacer algo diferente aquí con la palabra a mí me gusta poniendo los nombres de las personas a veces dice aquí este creyente las rellirá con vara de hierro pero vamos a decir Charito vamos a Charito ya está Charito ¿verdad? la rellirá con vara de hierro imagínate puede ser Charito puede ser John nosotros todos nosotros podemos ser las personas que vamos a tener la autoridad sobre las naciones pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿verdad? tenemos que vivir esa vida cristiana cada día si es posible si es posible y esperar que algo vamos a tener muy maravilloso en el futuro algo grande ¿verdad? no sé qué es no sé cómo va a ser este mundo porque piénsalo de la tribulación comenzando el milenio van a haber personas que van a caminar de un día al otro ¿verdad? que no fueron y les dieron un una un cuerpo nuevo ¿verdad? que a lo mejor el espíritu no no está en ellos lo mismo que nosotros no quiero decir mucho de eso porque no lo he estudiado mucho pero para decir que hay gente que nosotros vamos a tener la autoridad sobre las naciones y van a ser muchos y él quiere que seamos que tengamos eso si él quiere que tengamos eso ¿verdad? entonces por mí no seguirás ¿por qué no vivir como debes vivir? para que él nos ponga en una posición donde para nosotros reinar con él para hacer su voluntad ¿verdad? debajo de su autoridad no creo que yo voy a estar contento nomás siendo salvo llegando con él cuando viene a estar aquí con los en el parte del milenio en el milenio y no haciendo algo no teniendo autoridad ¿verdad? me ha dado mucho mi Dios yo debo de decirle a Dios ¿sabes qué? lo que tú quieres que haga yo yo lo hago ¿verdad? pero comienza eso aquí en el mundo y ahorita ¿cómo vivimos? depende que nos va si nos va a dar esta autoridad sobre las naciones dice aquí él ejercerá él ejercerá su autoridad como cuando los vasos del alfarero son hechos pedazos con una vara de hielo ¿verdad? creo que en ese mundo ese tiempo si algo está mal vamos a ser nosotros usando la autoridad de Dios que vamos a cumplir con lo que está pasando vamos a hacer algo ¿verdad? no sé qué pero vamos a estar ahí sus siervos como dice la palabra sus dulos ¿verdad? no siervos que el tipo de siervo que uno uno lo ¿cómo se dice? lo roba ¿verdad? de su país y se le lleva a otro y le hace un siervo no somos siervos voluntariamente ¿no? yo quiero estar con él yo quiero ser su siervo yo quiero ser su voluntad yo quiero ser lo que es lo que me va dar autoridad en ese ese mundo nuevo ¿verdad? él recibirá esta autoridad del Señor así como Cristo también la recibió de su Padre en 27 vamos a leer esa en 27 dice ¿dónde está? dice y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también le he recibido de mi Padre a él se le dará la estrella de la mañana por el Señor Jesús no sabemos el propósito preciso para esto tal vez es una recompensa por el servicio fiel y perseverante el Señor Jesús es llamado la estrella replanteciente de la mañana en Apocalipsis 22 16 Cristo animó al que esté dispuesto a oír a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir a las iglesias como un creyente en Tiatira es posible que te hayas sentido muy solo al no participar en las prácticas idólatras y morales presentes tanto en tu iglesia como en tu lugar de trabajo que motiva motivante el ser recordado que Cristo volverá a poner las cosas en orden y que un día serás recompensado por él por la fidelidad bajo la prueba nosotros no tenemos que vivir una vida donde vamos a estar tristes y sintiéndonos como que el mundo está contra de nosotros no él va a regresar con nosotros algún día como dice aquí va a poner las cosas bien pero en ese tiempo viviendo por el Señor leyendo su palabra estudiando su palabra tenían tomando tiempo y orando con él orando no nomás una vez en la mañana y una tarde o cuando comemos pero durante el día hablando con él teniendo una relación con él piénsalo tenemos una relación con él como tenemos con nuestra nuestra familia verdad porque la relación con él es más más allá que la familia es una relación muy que debe ser muy cerca donde siempre entiendes qué hizo para ti si a veces pienso que si yo podía ver cómo se ve el infierno ya ahorita o cómo se mira en el futuro verdad donde van a tirar Dios a todas estas personas que no creen yo creo que me va a pegar algo fuerte entender de qué me salvó mi salvador y le doy gracias verdad porque no voy a ir ahí le doy gracias porque mis hijos no van a ir ahí pero todavía hay mucha gente mucha gente de familia amigos que no entienden que no creen que ellos van a sufrir y podrían tener esta vida donde Dios nos cuida aquí donde Dios nos da paz gozo donde el amor de Dios donde su espíritu puede trabajar entras en nuestras vidas para ser un ejemplo para el mundo eso es paz eso es vivir verdad en el tiempo que tenemos de ahorita si estamos teniendo argumentos con personas de que vean lo que está pasando con el gobierno que está yo lo tomo no te preocupes no te preocupes Dios va a regresar algún día va a poner las cosas bien y aquí termino con mi tarde tengan cuidado hermanos en las iglesias de ustedes porque siempre está el demonio o el diablo personas que quieren destruir la iglesia Dios no lo va a dejar pero él siempre está allí listo verdad para cuidarnos pero nosotros también deberemos estar dirigidos por él siempre 100% verdad no que nomás voy a la iglesia este tiempo y estoy bien no 7 días a la semana 365 días al año no 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 no